Siguiente game, ¿no? Siguiente game A ver que toca, señores ¡Uh! ¡Uh! Si toca, toca Si toca, toca, señores Si toca, toca Un poquito de tir contra Surtu ¡Uh! Surtu diamante Esquivando a la funa Joder, tío ¡Qué buena, eh! Ni ha invadido Ni ha invadido, picha Ha dicho Me la pela, tío Y yo ¿Y no era mejor tirarme Tirar el 2 al bujo? Pregunto Lo digo porque te has quedado sin bujo Y te vas a morir O sea, ralete, ¿no? Para eso me invades, cabrón Para eso me invades Para eso me privas De mi manada, tío Tan precioso Tan valioso, tío Que la peña, tío No tiene vergüenza No tiene ningún tipo de vergüenza, tío Me voy a quedar aquí Para robarte esto, tío Por favor, no te hayas ido A la wave, tío Ya la misma vez más Hijo de puta A que no A que no, tío A que ya no me invades más Y lo gracioso es que ya no me puede robar el blue Esto es un Esto no es un firehead, hermano O sea, tengo un cerebro, tío Ahora mismo Que no me cabe En el cráneo, tío Te pierdes en una isla O en un desierto En una isla, ¿no? O sea, que voy a morir Por lo menos Rodeado de piñas Me he hablado de este matcha Pero bueno, como podéis Intuir No es bueno para Surtur ¡Diablo! Vaya hostia, cabrón Me he cambiado de chance y todo Porque no me esperaba a matarlo Joder, vaya guantazo Hostia puta Vaya hostia, ¿no? No tengo el red ¿Cuánto le he quitado? Doscientos y pico, maybe Es que pobrecito ¿Qué haces en este matcha? O sea, en Conquest Te lo paso Si tienes Bluestone Pero, cabrón Estaba contra un Tyr Que no es malo Un PIC Que no es bueno en duel Bueno, a ver El Surtur, ojo, ¿eh? ¿Verdad? No he tenido el placer De jugarlo todavía Y quiero tenerlo De hecho, no lo tengo ni comprado Ah, no, sí El que no tengo comprado Es Shivan No le tengo en cuenta Vale, yo creo que Me va a cascar un Eh Un Bonus Track Voy a no ultear más Para que el saludito No te haga que subir Bonus Tracks Medio Warros La verdad es que cuando me toque Tyr Debería A no ser que sea un matchup Súper complicado Debería no pillar Nunca la ulti Ay, me cortan 2 Tenía el 1, perdón Y yo Uy, 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 uy Es que vaya relics, tío Y una vez que te he chivateando, cabrón Uh, no la de F6 F7 Warrior, eh F7 Warrior mi comba Bueno, pues sigamos dando Masterclass con Tear, tío Qué remedio Qué remedio, qué remedio Me gusta mucho el sonidito de esta ulti, tío No sé si lo habéis apreciado Es que qué malo es este matchup Siempre me puedo curar con él y con sus bichos No sé yo, eh Si esa ulti ha sido Tu mejor opción Creo que tenía para tirarme el 2 y demás Que me lo hubiera matado igual, pero Vale, Tena Ha bajado por el Hydra ya Y vamos a ir al Fire del tirón Para no perder más tiempo El Pava ya no le va a dar F6 Así que puedo seguir abusando Con el Fire y tal Si lo mato y eso Después de la kill que se ha marcado ahí O sea, de la muerte Ahí al lado del Blue No le iba a dar F6 Así que No quería hacer objetivos tampoco Se le pone en C de la ulti ahí Que va, que va Con maldito no nos rendimos Que va, cabrón Siempre hay muchos que se ritmen Esta Blink también Más desventaja Tengo que ver si me sale rentable Gastarme el Hydra o no Cambiando de estancia y demás Y luego tirándola a Shard Supongo que debería hacer eso De hecho eso Mi pregunta es ¿Dónde le habrán dado el diamante a este pavo? Vale que yo soy muy bueno Y vale que estoy ahora mismo en diamante 4 Pero ¿Dónde le habrán dado el diamante a este hombre, tío? ¿Cómo ha ganado este pavo más de 10 games con Shurtu? Es que quito mucho, eh Yo me hubiera hecho un Breastplate La verdad, necesita más defensa Ahí yo iba al Berserker ahora Ay, Cerrater, perdón Joder, me he ido directamente al último ítem Bien Pues nada Partidita rápida, la verdad que sí Que me he vomitado Se me ha olvidado que He continuado, no puedo usar la ulti Creo que la he matado un par de veces con la ulti, ¿no? Bueno, no sé La bomba nuclear for sure Y luego creo que la he usado más de una vez Ofensiva Pero bueno Partida muy fácil Matcha muy complicado para él A ver si me toca otro tiro IMAX 15 IMAX 15 Y